Muchos aplausos fuertes, claro que sí, estos aplausos. Que se escuchen las palmas, esa palma valenciosa. Señoras y señores, señores, la de usted ha llegado el momento de prestar atención. A ver esos aplausos, que se escuchen fuertes. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!